... ... ... ... la mujer, BR, bastante bien, emocionando algunas postulaciones, quizás un cuantos más detalles vamos a generar el F18, este va a generar el F18, este va a generar el F18, este va a generar el placebo portico doce, va a generar el bols . Nao norte, La zona franca La batalla fiscal Universidad de Margariana La batalla fiscal La batalla fiscal La batalla fiscal La batalla fiscal ¿Qué es esto? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Qué es eso? ¿No puedo darlo?